¿Estás listo de enseñar siempre las mismas cosas? ¿Suscríbete a tus estudiantes? ¿Es realmente difícil desarrollar las competencias clave en tus estudiantes? ¿O quieres join a Twinin? A Twinin es una plataforma gratuita y segura que permite a los profesores compartir y desarrollar proyectos colaborativos en Europa. En Twinin, puedes colaborar, trabajar en equipos entre diferentes países. ¿Motivarás a tus estudiantes, activarás a tus estudiantes y encararás a tus estudiantes? ¿Urgirás nuevas metodologías de enseñanza? ¿Suscríbete a la aprendizaje basada en el que las tecnologías de información siempre son funcionales? Y también, vas a desarrollar tus habilidades de comunicación y el aprendizaje de lenguaje. ¿Por qué no se convierta un Twinin? ¡Va a Twinin.net y si eres un profesor, ¡envolve con nosotros!